¿Sabías que las ranas macho no tienen pene ni las hembras vagina? Liberan sus células sexuales a través de orificios ubicados en diferentes partes de su cuerpo tras realizar el amplexo. El amplexo es como el encuentro reproductivo entre las ranas. Tras esta estimulación las hembras empiezan a poner los huevos y los machos los fertilizan expulsando sus espermas por un conducto llamado cloaca. Después de saber esto no hay nada mejor que ver algunas extrañas formas de reproducción de anfibios. Desde ranas que tienen una bolsa como canguro para cargar a sus huevos y renacuajos, otras que desarrollan a sus renacuajos en la boca, hasta sapos a los que se le abren agujeros en la espalda para incubar sus huevos. Desde Chile y Argentina, la rana de Darwin. La rana de Darwin es un anfibio muy raro, ya que es la única especie de rana donde el macho puede llevar los embriones dentro de su cuerpo. Su proceso de reproducción es único. Las hembras suelen poner en la tierra sus huevos fertilizados. Pasados los 14 días y cuando se ven movimientos dentro de los huevos, los machos los introducen en su boca, llegando hasta algo llamado saco bucal. En este saco bucal es donde los huevos eclosionan y las larvas se quedan ahí dentro hasta convertirse en renacuajos. Exactamente cuando son ya renacuajos es cuando finalmente logran salir por la boca de esta forma. En representación de los anfibios del viejo continente tenemos al sapo partero. El sapo partero habita países como España, Francia, Alemania y muchos otros. Es muy pequeño, ya que llega a medir solo 5 centímetros. Sobre su reproducción, tras la estimulación o el amplexo realizado por el macho, la hembra suelta una especie de cordón de huevos como estos, los cuales, tras ser fecundados, el macho se hace responsable de ellos, los enrolla en sus patas traseras y sigue haciendo su vida así, con los huevos colgando entre las piernas. Sonó raro. Este es el televisor más grande del mundo. Este sapo es todo un conquistador, aun teniendo huevos en las piernas sigue apareándose con otras, así que carguen sus piernas, huevos de diferentes hembras a la vez. Después de aproximadamente un mes cuidándolos, suelta el cordón de huevos en aguas quietas sin corriente, donde las larvas de sapo rompen los huevos y finalmente salen. Pero bueno, vamos entrando al plato principal de este video. Las ranas marsupiales son un grupo de anfibios neotropicales pertenecientes a las familias de los hemifráctidos, donde se encuentran 6 géneros, que agrupan más de 100 especies, las cuales tienen características particulares, y es que algunas hembras presentan una bolsa de reproducción como un canguro, solo que la bolsa de las ranas está en la espalda y no en la parte delantera, logrando incubar y transportar a sus huevos ahí dentro, y otras producen una especie de moco pegajoso en la espalda, donde se adhieren sus huevos, llevándolos consigo todo el tiempo. Estos anfibios se encuentran en el neotrópico, es decir, en parte de Centroamérica y en la mayoría de países de Sudamérica. Los climas tropicales son propicios para su desarrollo, por lo que podemos encontrarlos en su mayoría en los países que comparten el Amazonas. Pero claro, dependiendo al género al que pertenecen, estas se encuentran en zonas específicas. ¿Quieres saber si alguna está en tu país? Vamos a ver. Como mencioné anteriormente, existen 6 géneros de anfibios anuros con esta rara forma de reproducción. Las ranas marsupiales, que tienen una cavidad parecida a la de los canguros, de ahí que se les llame ranas marsupiales, las cuales están conformadas por las gastrotecas, que se distribuyen en Centroamérica y Sudamérica, en muchos países, como Costa Rica, Panamá, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina y Bolivia. Las fritzianas, que son endémicas únicamente del sureste de Brasil, y las ranas flectonotus, endémicas de Colombia, Venezuela, etnida y tobago. El otro grupo son las ranas transportadoras, las cuales pean a sus huevos en la espalda, que son las estefanía, endémicas de Venezuela, Guayanas y Brasil, las criptobatracus, endémicas de Venezuela y Colombia, y las semipractus, endémicas de Panamá, Colombia, Brasil, Perú, Ecuador y Bolivia. Por lo que debemos saber que no todas las ranas semifractidos, que transportan a sus crías en la espalda, tienen cavidades dérmicas o marsupio, sino que solo las tienen las ranas gastrotecas, las flectonotus y las fritziana, las cuales suelen abrir estas cavidades, y los huevos fertilizados, son introducidos por los machos con ayuda de sus patas, funcionando como una incubadora, manteniendo a sus huevos sanos y en contacto con los tejidos vasculares de la madre y su propia membrana protectora, lo que les proporciona oxígeno y nutrientes. Después de aproximadamente 3 meses, los huevos eclosionan dentro de la madre. La rana extrae los renacuajos uno por uno con ayuda de sus patas, dejándolos en aguas quietas y sin corriente. Por otro lado, están las ranas que transportan a los huevos en la espalda, pero no tienen cavidades dérmicas, sino que los cargan con ayuda de un pegamento natural. Este es el caso de las Estefanía, las Cryptobatacus y las Semipractus, en las cuales su cuerpo produce una especie de moco pegajoso especial, que les ayuda a los huevos adherirse al dorso de la madre donde se desarrollan hasta eclosionar. Si eres una persona que sufre de tripofobia, recomiendo que no veas esta parte del video. Váyase. El sapo de Surinan o la rana de Celdillas, perteneciente al género Pipa, aparte de tener una forma de cuerpo particular que le ayuda a camuflarse como una hoja, por tener el cuerpo plano y una cabeza triangulada, también carga a sus crías en la espalda. Pero a diferencia de las ranas antes vistas, este no es una rana marsupial, porque no tiene una bolsa o marsupio, y tampoco tiene un moco pegajoso que le ayuda a cargar a sus huevos, sino que literalmente a la hembra se le abren agujeros en el torso. Este sapo está en el top 10 mejores camuflajes del reino animal. Tiene mejor camuflaje que francotirador ruso. Nadie le gana jugando a las escondidas. El macho, una vez fertilizados los huevos, los introduce a este agujero con ayuda de sus patas, y una vez estando ahí dentro, se cierran. Pasados los 3 meses, los agujeros se empiezan a abrir nuevamente, y los ranacuajos jóvenes van saliendo ya casi completamente desarrollados. Esto es algo magnífico. Hola, gracias por ver el video, espero estés bien, y si no es así, todo mejorará pronto, ya verás. No olvides dejar tu like y comentario, no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda mucho. Nos vemos en el siguiente video. Sé tú mismo, no pienses en las cosas que los demás te dicen, lo único que importa, eres tú.